la gente no está entendiendo el éxito de intensamente 2 o sea si entendemos la trama general de la película entendemos que es una cinta que de una manera muy conmomedora muy bonita muy sencilla está explorando estos procesos emocionales que nos hacen sentir como nos sentimos y eso es algo muy original algo que todo el mundo está viviendo también es una película que habla sobre la ansiedad o sea literalmente toma uno de los temas más debatidos universalmente en los últimos años y trata de darle un sentido una idea hace una historia con ella no por nada ya recaudó más de 1200 millones de dólares pero cuando hay un fenómeno así tan grande con el que tanta gente se está identificando eso quiere decir que la película en realidad es una representación de una realidad todavía más grande que nos está intentando decir algo sobre nosotros sobre la sociedad mundial en la que estamos viviendo y eso es lo que no le estamos prestando atención porque si me permiten decirlo yo creo en realidad es raro que una película capture de verdad una experiencia colectiva como lo logró intensamente pero más allá de ser una película bonita y positiva que nos ayuda o que nos invita a pensar sobre cómo manejamos nuestras emociones es una película que nos ayuda a debatir sobre cómo el internet está destruyendo nuestras vidas creo que en esta época podemos estar de acuerdo que todo el mundo ha experimentado la ansiedad y esa es una de las razones por las que intensamente dos resultó tan exitosa todos mundo sabemos cómo es sentirse como riley es literalmente la condición mental más prominente en el mundo una encuesta hecha en 2023 con 2010 personas descubrió que al menos el 63 por ciento de ellas había padecido ansiedad o depresión en algún punto de su vida y literalmente según la organización mundial de la salud la ansiedad es la enfermedad que más personas tiene en el mundo literalmente o sea de que el 4% de la población mundial ha sido diagnosticada con ansiedad y por supuesto con la llegada de la pandemia y las crisis económicas muchas encuestas y muchos estudios están de acuerdo en que la depresión la ansiedad y la soledad son enfermedades que están cada vez más presentes y que van en aumento de hecho en 2024 una nueva encuesta realizada en eeuu a la generación z descubrieron que al menos el 63 por ciento de las personas que respondieron se siente crónicamente solo y eso aunque no lo crean tiene un impacto directo y muy fuerte en nuestra salud hay estudios que aseguran que sentir aislamiento social de manera prolongada nos aumenta en 50 por ciento la probabilidad de tener demencia también la soledad la depresión y la ansiedad están ligadas a problemas cardiovasculares oa problemas del corazón entonces al representar un problema con el que literalmente casi todo el mundo se identifica parece normal que la película de intensamente sea tan exitosa después de todo un montón de personas han hablado de lo mucho que se han sentido representadas cuando vieron la escena la escena de el ataque de ansiedad de riley porque muchas personas están de acuerdo en que de verdad captura cómo se siente un ataque de ansiedad y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con eso yo adoré amé esa escena pero en particular la amé porque primero viene como avalancha todos los recuerdos que alegría había reprimido y que demostraban que riley no era tan buena persona como ella misma quería creer mientras ansiedad está haciéndola actuar en automático así súper rápido y todo este cúmulo de represión y de sentimientos extraños acumulados terminan en una escena muy violenta y es una vorágine que cualquier persona que haya sentido un verdadero ataque de ansiedad se puede sentir representada así de verdad se siente así de fuerte con todo y el madrazo que se da riley con su amiga y después de una manera bastante bonita nos demuestra las formas más comunes en las que se ha hablado o se ha debatido cómo reaccionar o cómo hacer si una persona tiene un ataque de ansiedad o sea la verdad siento que intensamente dos ha resultado tan exitosa y tanta gente se identifica con ella porque representa o captura todo lo que se ha hablado sobre salud mental en el internet en los últimos años y tengan en cuenta que dije en el internet gracias a que ahora estamos más conectados que nunca y tenemos acceso a un cúmulo todavía más grande de muchísima pero muchísima muchísima información la generación milenial y la generación z ha empujado mucho por desestigmatizar los problemas de salud mental y al contrario han utilizado las plataformas las redes sociales para intentar hablar de sus experiencias y de cierta manera pues no sentirse tan solos porque resulta que muchas personas en el internet hablan de lo mismo y se identifican con las diferentes anécdotas o comentarios que se hacen en redes sociales pero pues este es un arma de doble filo porque de verdad vamos a creer todo lo que vemos en internet el hecho de que esté en internet no lo hace verdad de hecho con el avance de la tecnología y la inteligencia artificial cada vez es más difícil confiar en si una cosa que aparece en internet es real o no porque cada vez es más difícil determinar si la hizo un humano o no si no pregúntenle al nuevo buscador de google desde que comenzó a utilizar inteligencia artificial y que recomiende echarle un poco de pegamento a las salsas para usar pizza porque porque no me parece muy interesante que a pesar de que la ansiedad nos la han planteado como el mayor enemigo de nuestra sociedad moderna intensamente más bien la trata como lo que es una emoción que es parte de nosotros y que la podemos controlar y esta es una idea de la que no solemos hablar a pesar de que está presente todo el tiempo porque si la ansiedad crónica digamos es una enfermedad eso quiere decir que otros problemas como el aislamiento la desesperación o lo que nos causa físicamente la ansiedad son síntomas no son grandes villanos que atormentan nuestra vida todo el tiempo son apenas obstáculos en nuestro camino señales que nos indican que hay algo que no está bien que hay algo detrás que está haciéndonos sentir así crónicamente y por alguna razón no hemos podido identificar qué es esa cosa que nos está produciendo tantísima ansiedad tanta depresión tanta soledad y que nos está trayendo tanta miseria en nuestras vidas pero la realidad es que muy probablemente tienes al enemigo en estos momentos en tus manos tu teléfono móvil tus redes sociales tu algoritmo todo esto nos tiene atrapados en un círculo vicioso que no solamente está lastimando nuestra salud mental de verdad está teniendo efectos muy grandes en la construcción de nuestra identidad y con una solución paliativa intensamente 2 desafortunadamente es una herramienta que busca mantenerte alienado dentro de la matriz saben cuál ha sido mi problema más grande después de haber visto como cuatro veces intensamente 2 que al final la moraleja nos dice que si tenemos ansiedad no tengamos ansiedad hay que echarle ganas no me malentiendan yo siento que la película es tremendamente compleja y efectivamente nunca habíamos tenido una representación tan simpática tan bonita y tan real de cómo se construye un ataque de ansiedad y además incluir todo el proceso hasta que logramos superarlo o sea de verdad creo que su mayor logro es que a través de una perspectiva muy personal como la es la de tu personaje principal de Riley logran capturar una experiencia universal pero pues al final es un poco limitada porque a pesar de que existe la ansiedad crónica a pesar de que muchas personas no pueden manejar la ansiedad y la ansiedad les provoca otro tipo de problemas de salud mental la solución de la película es e echale ganas regula tus emociones tú puedes campeona y pues sí eso está muy padre muy bonito es cierto nos hace sentir mejor definitivamente pero saben quién está constantemente diciéndonos que nosotros somos los responsables de absolutamente todo lo que nos pasa en la vida y que tenemos que solucionar absolutamente todos los problemas echándole ganas el sistema capitalista así es todo en esta vida tiene que ver con nuestro sistema capitalista y los medios de producción como ya habíamos dicho anteriormente el 4% de la población mundial sufre de ansiedad pero saben qué más hay estudios que aseguran que hay una relación directa entre la inequidad económica de un país y sus niveles de depresión de hecho muchos estudios también aseguran que mientras menos soltura o mientras menos estabilidad económica tenga una persona más son las probabilidades que enfrenta esta misma persona de padecer algún problema de salud mental y si tomamos en cuenta que llevamos al menos una década en una situación económica mundial complicada que no han dejado de aumentar los precios que los salarios a través del mundo no aumentan a la misma proporción o siguen estancados pues podemos entender por qué tanta gente sufre tanta ansiedad todo el tiempo muchas personas están preocupadas porque no saben qué van a comer mañana o cómo van a pagar el alquiler pero pues por qué nos sentimos así no se supone que vivimos en sociedades mayoritariamente libres donde hay un montón de oportunidades que no se supone que gracias al libre mercado literalmente nosotros podemos hacer lo que sea trabajar duro y llegar al éxito la llegada de plataformas como uber o didi el impacto de la pandemia la masividad del internet sin duda han cambiado los medios de producción ya no es necesario estar físicamente en una oficina para hacer un trabajo sino pregúntenle a la gran cantidad de animadores japoneses y de hollywood que ahora se están enfrentando a una grave crisis debido al outsourcing john country en su libro de digital age is destroying us dice que el internet facilitó un montón de cosas para el sistema capitalista y para los grandes conglomerados porque básicamente como era un terreno inexplorado algo nunca antes visto en realidad se convirtió en una fuente de grandes posibilidades porque pues les presentó una manera muy grande de seguir expandiendo sus negocios y más allá de expandir negocios diversificarlos crear nuevos y además aumentar casi de manera infinita las posibilidades que tenía para promocionar los anuncios o que estos productos lleguen a cada vez más personas a lo largo del mundo porque al mismo tiempo el internet también se volvió una herramienta de consumo increíblemente masiva quieres ver el pitch más rápido de shark tank en la historia si tú me dices que si yo acepto tu propuesta yo también yo también yo también pero pues ahora nos estamos dando cuenta cada vez más que estas prácticas monopólicas son las prácticas de los grandes conglomerados tienen un efecto inmenso a nivel ambiental a nivel social y también a nivel económico en medio de grandes crisis económicas y de incertidumbre para muchísimos trabajadores empresas como uber o didi comenzaron a venderse la idea de que en realidad estas aplicaciones trabajaban siendo tus colegas tus socios tú decides cuánto tiempo participar o cuánto de tu tiempo prestarle a la plata empezaron como una manera diferente de generar ingresos extra especialmente si ya tenías un auto en primer lugar y así no tienen entonces que ofrecer ningún tipo de prestación al contrario pueden cobrar comisiones bastante altas para los usuarios que prestan sus servicios en esas aplicaciones y decirles que pues no les van a dar nada porque lo que importa es el tiempo que pasen en la plataforma trabajando y si le echan ganas pueden llegar a tener muchos ingresos pero poco a poco nos hemos dado cuenta que en realidad estas prácticas ni nos hacen millonarios también son bastante explotadoras y además nos generan un montón de problemas porque los grandes gobiernos no se tardan demasiado en regular estas aplicaciones para que de verdad sean justas y ofrezcan diferentes servicios a las prestadores de servicio que están utilizando la app como un trabajo sin embargo el hecho de que nos digan que nosotros tenemos el control que en realidad somos socios de este conglomerado increíblemente grande llamado uber nos hace sentir con la responsabilidad de todo de tener que estar trabajando ahí de solventar nuestros propios gastos de seguir trabajando ahí para poder seguir teniendo un techo sobre nuestras cabezas y comida sobre la mesa si algo ha logrado el internet es irónicamente alejarnos un poco de las formas de producción que se solían basar en que un grupo de trabajadores iba a una oficina y colaboraban por un objetivo en común cada vez hay menos apoyos gubernamentales pero siguen aumentando no solo los precios sino también los impuestos y sin embargo pues todo recae en nosotros ¿verdad? porque nosotros somos libres especialmente con la llegada del internet y las redes sociales tenemos todo al alcance de nuestra mano si no logramos cumplir nuestros objetivos es porque no le echamos el trabajo suficiente no le echamos las ganas que debíamos echarles ¿verdad? la chingada ya no puedo más, esto hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo, nos regresamos para mi casa aunque no lo crean, este fenómeno de la individualización del trabajo y del individuo no es nueva de hecho es un fenómeno que se está dando desde la segunda guerra mundial hay dos filósofos que a mí me gustan mucho, uno se llama Tom Wolfe y el otro se llama Christopher Lash y ambos en los 70 escribieron dos libros en donde hablaban precisamente de esto Wolfe escribió la década del yo y Lash escribió la cultura del narcisismo y en ambas trataban de entender cómo cambió las perspectivas socioeconómicas tras la segunda guerra mundial en Estados Unidos y ahí descubrieron que el periodo de la posguerra estuvo determinada por dos factores muy interesantes uno, hubo una época en Estados Unidos de una bonanza económica bastante grande y dos, gracias a la innovación tecnológica todo comenzó a tener un alcance global, universal el alunizaje de Estados Unidos se transmitió en vivo para todo el mundo también empezaron a haber conciertos que empezaron a llegar a millones de hogares alrededor de un montón de países como el de Elvis Presley o los Beatles como todo empezó a ser tan masivo, Wolfe empezó a decir que las causas sociales o las ideologías empezaron a convertirse más bien en herramientas que nos ayudaban a entender nuestra propia identidad o como quien dice, los movimientos o causas sociales se empezaron a transformar en accesorios en objetos que una persona utilizaba para entender ya sea su perspectiva del mundo o para sentirse parte de algo más grande y esto a su vez convertía dichos movimientos o dichas ideas en objetos de consumo porque entonces empezaban a aparecer cosas como la ropa o la música que apelaban a este código o a esta idea que tenían ya un montón de personas a lo largo del mundo y que podían comprar tal camiseta o podían comprar tal brazalete para demostrar que ellos eran parte de ese movimiento o que comulgaban con esa idea pero pues Wolfe lo criticaba porque decía que al final del día lo único que estaban haciendo era crear una generación centrada en el yo y que solamente se preocupaba por sus intereses y por verse bien ante una sociedad mientras que las empresas se agarraban de estas causas sociales para empezar a vender cosas como cuando Pepsi se agarró del movimiento y de la tendencia del Black Lives Matter para vender refrescos y como la idea de la bonanza económica que se tuvo en Estados Unidos estaba muy ligada a la idea capitalista del trabajo individual constante Lash decía que el sistema estaba creando una visión distorsionada de nuestra realidad o sea, nos condicionaba a pensar que nosotros teníamos que lograr ciertos objetivos, ciertas metas llegar a comprar algo para sentir que estábamos cumpliendo estándares sobre lo que significaba ser exitoso o no y todo eso estaba ligado a la idea del consumo ya saben, comprar una casa, comprar un auto, comprar un perro Lash de hecho decía que cada generación tenía su propio problema de salud mental y medio insinuaba que los boomers y la Gen X tenían el narcisismo como ese problema que los identificaba a todos y es curioso que películas como American Psycho o The Fight Club hayan marcado tanto la cultura pop también porque son películas que hablan sobre cómo estas ilusiones capitalistas de consumo desmedido han alienado a las personas hasta llevarles a ser misántropos hartos del mundo que se sienten con el derecho de abusar a los demás simplemente por su estatus estas películas ya critican estos medios individualistas y sus verdaderas consecuencias criticando precisamente a las personas que solo se preocupan por seguir consumiendo y por ellas mismas pero ya pasaron más de 20 años de esas películas y esas películas hablaban sobre las consecuencias mentales que podía tener el consumo desmedido y esta distorsión del yo, de nuestra percepción como humanidad en un mundo globalizado antes de TikTok esas películas se presentaron en un mundo donde la información todavía tenía cierta validez y que importaba cuando se desinformaba o no estas películas nacieron antes de que todo fuera tan masivo que todo a la vez se desdibuja súper rápido Tyler Durden y Patrick Bateman no tenían ni idea de lo que se nos esperaba con la llegada del internet no eres cuanto tienes en el banco no eres el auto que conduces ni el contenido en tu billetera no eres tus malditos caquis eres el bailarín cantante del mundo ¿Saben una cosa? creo que no apreciamos lo suficiente a Wikipedia o sea, literalmente es uno de los pocos sitios web que todavía se mantienen con un código abierto y que cuyo objetivo sigue siendo ser una biblioteca masiva de fácil acceso para un montón de información y que además no tiene anuncios y no tiene ningún tipo de plan que nos quiera vender de ninguna manera literalmente todavía sobrevive a base de donaciones y el margen de ganancia que tienen es de apenas de 20 millones de dólares al año o sea, Wikipedia es uno de los pocos sitios web que todavía mantienen la esencia de lo que era el internet cuando comenzó el internet en primer lugar ser una herramienta de innovación de pruebas tecnológicas que acercaban a la gente pero que al mismo tiempo brindaban la oportunidad de que pudiéramos acceder a un montón de información de una manera sencilla porque lamentablemente a pesar de que el internet se hizo con las mejores intenciones ahorita no hay duda de que es realmente una tienda gigante y el culpable de eso es Google cada vez uno tiene que ser mucho más específico con las búsquedas que hacen Google porque al motor de búsqueda ya no le interesa tanto darnos los resultados más relevantes alrededor de las palabras que buscamos lo que le interesa son dos cosas en particular uno, que pasemos mucho tiempo dentro de su plataforma o sea, dentro del buscador buscando cosas y dos, posicionar a los miles y millones de empresas que están invirtiendo dinero para aparecer en los primeros resultados de Google de manera patrocinada o promocionada esto la verdad no es exclusivo de Google intenten abrir Facebook, Instagram, X, Reddit y vean cuánto tiempo tarda en mostrarles contenido patrocinado pero de repente como que si ya estamos dentro de estas apps somos 7 mil millones de personas en el mundo y según estadísticas al menos el 60% de las personas utiliza el internet eso quiere decir que tan solo 2 mil millones de personas no están dentro de alguna plataforma o utilizando alguna computadora esto además de decir que si el internet ya es una cosa masiva, super normalizada quiere decir que cada vez es más difícil que más personas se sumen a conseguir una computadora o a entrar a una red social de hecho, algunos estudios aseguran que el uso del internet está decayendo cosa que ya comenzó a ser un problema para las empresas porque pues resulta que el crecimiento no es tan infinito porque aunque somos 7 mil millones de personas de todas maneras hay un número finito o sea que se acaba de humanos en el mundo esto nos ha llevado a generar teorías como la de el internet muerto que asegura que actualmente hay más bots hablando, posteando o conversando o interactuando en internet que personas de carne y hueso y por supuesto esto genera muchísima desinformación también porque pues como les había dicho anteriormente es muchísimo más difícil discernir cuál es la información verdadera de la falsa y además como todo es tan masivo y todo pasa al mismo tiempo en todos lados, en todas partes es muy abrumador tratar de encontrarle sentido a lo que estamos tratando de buscar porque solo somos personas pero esto realmente no les importa a las empresas que han construido sus grandes emporios en internet lo que les importa a las grandes empresas que han construido los grandes emporios en internet es entonces mantenernos más tiempo dentro de su plataforma para que así pueda aumentar nuestra probabilidad de comprar algo o sea de consumo y así poder seguir saliendo a flote y así refinan sus algoritmos para que nosotros veamos solo lo que queremos ver para que nosotros sepamos solo lo que queremos saber hay estudios que dicen que los sentimientos negativos el enojo, el odio son las cosas que más se ven en internet porque al mismo tiempo son las que nos hacen interactuar con los contenidos en primer lugar y entonces plataformas como Facebook, como X o como Instagram promueven contenido que no solo desinforma sino que es abiertamente agresivo o violento para que la gente pues pase más tiempo en sus plataformas, nada más Mark Fisher tiene un libro que se llama Realismo Capitalista en donde nos dice que el mismo sistema nos condiciona a pensar que no hay otra alternativa que sí, vivimos mal, pero que no podemos dejar de vivir así en primer lugar porque realmente, pues, ¿qué vamos a hacer, comunistas? Aceptamos que las cosas no pueden cambiar y entonces, pues, seguimos consumiendo solo que siendo miserables Fisher también dice que el mismo sistema capitalista es el que crea películas como The Fight Club o American Psycho cintas que sí tienen algún tipo de crítica social o crítica sobre el capitalismo, sobre el sistema en el que vivimos pero que están encaminadas a hacernos sentir mejor a la hora de que sigamos consumiendo porque estas películas se convierten en grandes franquicias que en su lugar nos invitan a comprar camisetas de Tyler Durden a comprar cosas como las vimos en American Psycho o a seguir comprando los DVDs coleccionables o a pagar un boleto de cine nos hacen sentir bien al consumir porque creemos que estamos consumiendo algo que critica al sistema mientras alimenta al mismo sistema y, pues, eso le pasó al internet sí, empezó como una herramienta que aparentemente nos iba a dar más libertad o más conexión pero con el paso del tiempo los intereses de las empresas dejaron claro que lo que necesitaban era hacernos consumir convertir ese espacio electrónico en una tienda gigante para que así todos nosotros siguiéramos todo el tiempo consumiendo por siempre y como uno de los objetivos principales que tiene es precisamente generar sentimientos fuertes que usualmente son negativos entonces empaqueta ideas, empaqueta ideologías, empaqueta incluso frases que nosotros consumimos de manera mental sin pensarlas así que más bien lo único que hacemos es repetirlas ¿Cuál memes? ¿Cuál marajá lo puedo ser? ¿Si la economía hay que ser? ¿Cuál marajá lo puede ser? Soy tan tierno, lo pueden ver El internet nos da la facilidad de hablar con más soltura y sin tapujos sobre salud mental ¿Pero también qué tanto estamos glamorizando ciertos estilos de vida neurodivergentes? ¿O incluso qué tanto se están romantizando cosas como la depresión o el... Con series como 13 Reasons Why o Euphoria Podemos decir soy ese cada que aparece ansiedad en Intensamente 2 Pero pues qué tanto es un conglomerado manipulando nuestros sentimientos para no sólo comprar peluches y un montón de parafernalia del personaje sino también para tratar de empaquetar una idea para tratar de hacer que nosotros la consumamos de una manera rápida y efímera sin entender de verdad de raíz qué es la ansiedad, cómo se trata o cuáles pueden ser sus consecuencias más nocivas fuera de lo que nos muestra la película Sí, Intensamente 2 nos hace sentir que no estamos solos nos hace ver que los ataques de ansiedad son algo cada vez más común pero todas esas ideas están atravesadas por el consumismo porque para acceder a ellas no sólo tenemos que pagar un boleto de cine sino que probablemente los sentimientos que nos hizo sentir la película van a ser utilizados para que nosotros sigamos comprando ya sea productos de Disney o historias de Disney o parafernalia de Intensamente Vivimos en un mundo en donde todo pasa tan rápido que realmente cuando permanece, permanece para ser consumido y ese es un problema que está afectándonos mucho a nivel salud mental Intensamente tiene que darnos ese final de échale ganas porque al final la empresa que produjo esa película es Disney y de cierta manera Intensamente no deja de ser esta historia aspiracionista de una niña rubia blanca de clase media alta que se ve bastante cool uno quiere ser como Riley si Riley puede superar sus ataques de ansiedad nosotros también pero por supuesto la verdad es muchísimo más compleja porque Intensamente no se mete para nada a hablar de cuál ha sido el verdadero impacto de esta masividad o de la forma en la que el internet se ha convertido en una tienda que lo único que le interesa es hacernos comprar En Japón, desde hace mucho tiempo se ha hablado sobre cómo existe un grupo demográfico que no tiene ningún tipo de contacto social y se les ha denominado hikikimoris Con el paso del tiempo estudios aseguran que los hikikimoris son en su mayoría varones jóvenes que pasan su tiempo y sus días en sus casas jugando videojuegos o piensen en los ninis de México Aunque podemos criticar mucho a estas personas y decir que son buenos para nada en realidad son personas olvidadas por el sistema personas que tienen pocas oportunidades y que tienen pocas probabilidades de salir de los problemas económicos y educativos que les aquejan Y con la pandemia la idea de la epidemia de la soledad se hizo cada vez más presente y sí, estas personas fueron altamente dañadas por ella Tenemos en general menos conexiones y casi todas de ellas están mediadas por el uso del internet o por el consumo Y pues resulta que el internet ya no es una herramienta de solamente conexión o de información resulta que es una herramienta que constantemente está espiando o utilizando nuestros datos para vendernos cosas Así, ¿cómo no nos vamos a sentir con ansiedad y depresión todo el tiempo? Estudios aseguran que las palabras que usamos sí pueden determinar o tener un impacto en nuestra calidad de vida Si nos hablamos de manera positiva hay relación en que las personas tienen una mayor satisfacción con su vida y con su personalidad y a la vez si nos hablamos de manera negativa con palabras negativas aminora la calidad de vida de las personas Algo así como lo que Eli cuando está pensando constantemente que si gana el torneo de hockey va a ser aceptada o que es una buena persona o que no es tan buena o que es egoísta Nuestras memorias o el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos con nuestros con nosotros mismos pues está mediada al mismo tiempo por nuestras emociones Y eso tiene impactos bastante interesantes en nuestra sociedad particularmente con las personas como los hikikimoris, los ninis o quienes están en estos grupos de internet en donde constantemente se les está diciendo que no son suficientes para la vida Especialmente si tomamos en cuenta que cada vez más el internet se ha vuelto una cámara de eco enorme en donde solamente se nos está repitiendo de por sí lo que ya creemos de nosotros mismos Lamentablemente también hay un montón de información sobre cómo muchas personas que han cometido cosas como tiroteos masivos primero publican sus ideas en ciertos grupos o ciertos lugares de internet encaminados a fomentar odio O sea, las palabras importan, los grupos de internet en el que uno está sí pueden determinar o sí pueden definir cómo vemos el mundo y esto tiene un impacto directo en la realidad, allá afuera Piensen por ejemplo en el lamentable caso de un conductor de Diddy que asesinó a una morra por irse de antro y que resulta que ese dude era bastante fan del Tematch un guía gurú que se ha vuelto viral por supuestamente contradecir o criticar ciertas ideas como el feminismo y que constantemente está hablando sobre cómo es un buen hombre y cómo es un mal hombre y cómo es una buena mujer y cómo es una mala mujer Poiler, él cree que las mujeres que se van de antro son malas Esta es tóxica, esta es mala Esta por esta me regañan, por esta me cancelan Por esta voy a tener que pedir disculpas después La gente busca guía y conexión Buscamos el acercamiento con otras personas Nosotros necesitamos constantemente darle sentido a nuestra vida El internet, dominado por grandes conglomerados que tienen intereses sumamente específicos está comenzando a condicionar a las personas Para simplemente repetir consignas para enojarnos por leer el título de una nota aunque no sepamos el contexto, aunque sea una nota falsa Hay una desconexión muy grande entre lo que estamos viviendo en la realidad y lo que se vive en internet y sin embargo no podemos desconectarnos Nosotros estamos constantemente viviendo con el impacto de las redes sociales y eso, como diría Guide the Bird comienza a tener un impacto en nuestra psique porque de verdad, enfrentarnos a una cantidad tan masiva de información está empezando a afectar la forma en la que le damos sentido a la vida Cuando el significado social se le atribuye solamente a lo que es inmediato y hacia lo que puede ser inmediato después siempre reemplazando al otro pero de manera idéntica la inmediatez puede verse como una garantía del uso de la media masificada que simplemente nos da una eternidad de ruido insignificante El ataque de ansiedad en Intensamente no nada más es una representación de una condición de salud mental bien construida en una película Es literalmente nuestra experiencia surcando el internet Una vorágine de información de decisiones y comentarios tomados de manera automática que nada más están reaccionando a lo más básico que les hizo sentir algún posteo algún vídeo, alguna noticia Y no nos importa como nuestros comentarios estén dañando a lo demás Lo que importa es que nosotros seguimos consumiendo y seguimos estando ahí y seguimos interactuando con las cosas que nos hacen sentir enojo y en su lugar simplemente nos seguimos sintiendo enojados ¿Ansiedad? Tienes que soltarla No por nada el mindfulness se ha vuelto tan popular en los últimos años y también estas aplicaciones que nos enseñan a meditar o a organizar nuestra vida en nuestros tiempos son herramientas que nos ayudan a mantenernos productivos mientras nos ayudan aunque sea un periodo muy corto de tiempo a sentir que somos reales a tener una conexión con nuestro presente con lo que vivimos en un momento determinado sin estar atendiendo todas las necesidades del internet Nos invitan a estar un momento en el presente a sentir de verdad lo que estamos experimentando y pues aunque también sea una herramienta del sistema es también nuestra mejor opción para romper este ciclo En Intensamente cuando Riley ya por fin logra superar su ataque de ansiedad se reconcilia con sus amigas y comienza a jugar hockey logra un momento de felicidad genuina y a mí algo que la verdad siempre me ha gustado muchísimo intensamente es que alegría se llama alegría y no felicidad porque la alegría es una emoción que puede ser regulada, que debe ser regulada y que no tiene por qué estar presente todo el tiempo, todo el día toda la vida en nosotros mismos No es la felicidad porque la felicidad es un estado todavía más difícil de alcanzar y no tiene nada que ver con nuestras emociones necesariamente Pero ese momento de paz de estar en comunión con la pasión por el hockey el amor por sus amigas y por la experiencia es algo que muchos filósofos dicen que es la única cura para nuestra enfermedad de internet John Country dice que el internet está destruyendo todas nuestras conexiones sociales porque lo que hace es enfatizar la idea de que nosotros no necesitamos a nadie ni nada para ser exitosos o para ser la mejor versión de nosotros mismos Pero pues eso es una falacia Así como Riley encuentra un momento de paz cuando ya logra tener esta comunión con sus amigas y dejar de preocuparse por si entra al grupito de los populares o no Country dice que nosotros necesitamos volver a construir las redes sociales que se tenían antes de la llegada del internet O sea, tenemos que volver a construir grupos de apoyo basándonos en intereses comunes en hobbies, en clubs y mientras aprender a que estos aparatos se pueden apagar y no necesariamente tenemos que estar disponibles para lo que ocurre adentro de ellos todo el tiempo Hay filósofos que hablan sobre esta necesidad pero realmente no hay prácticas que puedan ser útiles a largo plazo Es algo completamente nuevo Lo único que sabemos es que el uso del internet está fomentando ansiedad y enojo Creo que intensamente no solo está teniendo tanto éxito porque de verdad logró capturar lo que significan estos procesos emocionales complejos o capturar lo que significa vivir con ansiedad De verdad está fomentando una idea de la importancia sobre el estar presentes sobre aprender a vivir con ideas contradictorias como Riley, que dice que es una buena persona pero que también puede ser egoísta o que simplemente no es tan buena persona En un mundo cada vez más interconectado más esclavizado a las redes sociales, a las plataformas a lo que vemos en internet la película está abogando porque vayamos a tocar el pasto un rato a sentir lo que es vivir una velada divertida o un momento chistoso con nuestros amigos nos está de verdad invitando a desconectarnos y a sentir lo que es la realidad y más allá de solamente identificarnos con la ansiedad creo que la gente está aspirando a poder llegar al estado al que llega Riley al final de la película cuando logra desconectarse de todo aceptar lo bueno, aceptar lo malo y dejarse ir para poder seguir viviendo y eso me parece muy hermoso porque es algo que sin duda necesitamos pero bueno, ustedes díganme qué opinan creen que el internet efectivamente está lastimando nuestra salud mental la forma en la que entendemos la vida la forma en la que construimos nuestra realidad cuéntenme cómo se han dado cuenta de esto y cuéntenme si creen que intensamente logra capturar de una manera innovadora o si logra ofrecer un mensaje diferente o si solamente sigue siendo un anda magio capitalista de un mundo globalizado muchas, muchas gracias por ver este video estoy muy, muy emocionada porque lo hayan visto espero que lo hayan disfrutado yo soy Beca Salas y esperen el siguiente video nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!